Pese a que existen denuncias de habitantes de Ciudad Juárez, que señalan en torno a que algunas gasolineras de esta frontera no dan el servicio de llenado de combustible de manera óptima, es decir, no se dan los litros de a litro, Oscar Ostos, delegado regional de la Profeco en Ciudad Juárez, indicó que no existe ninguna queja al respecto. ¿Qué pasa con las gasolineras? Y no le pusieron los 100 pesos que pidió o llegan con un galón y le dicen que son 5 litros, espérame, si es el galón, son 3.98, ¿no? ¿Cómo estás cobrando 5 litros? Entonces, en el momento nosotros sí podemos ir. En caso de que los consumidores detecten una gasolinera que no venda litro de a litro, aseguró Ostos, se podría entonces intervenir. Si la gente se anima a denunciar, precisó que la Profeco podría actuar. Si ustedes ponen su queja o su denuncia, lo que hacemos es que le hacemos llegar a México, a oficinas centrales, este reclamo y México está obligado a mandar una volanta para que verifiquen esa gasolina. Aunque nosotros no podemos, no tenemos la facultad de hacerlo, pero sí podemos mandar un escrito a México y decir, oye, tenemos quejas de 20 consumidores que se quejan de la estación número X, ¿va?, donde ellos dicen que no están dando la gasolina bien. Entonces, con ese escrito, México manda una volanta, no nos dice qué día, no nos avisa, manda una volanta y verifican esa gasolina. ¡Gracias!